El mercado de flotas El mercado de flotas El mercado de flotas Nada más se puede accesar así como ustedes lo ven en botes Estás bien mami Hola Mira por qué se mueve para donde Toma tu un par de fotitos mami para yo tomar el clip rapidito Lleva acá Tú tienes anón, ¿viste? 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 ¿Para que se mueve para? ¿Viste? ¡Viste! ¡Viste! te venden bebida alcohólica también, no hay ningún problema tú te tomas tu cerveza te vas tomando tu cerveza tremendo tráfico aquí nos hemos trabado todos aquí ahora miren esto, qué clase de trabazón tremenda trabazón miren esto vamos a ver cómo salimos de esta hora hay uno que está andando remo para nosotros de motor sí, hay gente que está andando remo nosotros estamos con long tail boat de motor pero hay gente que lo que están es dando remo estamos trabados no vamos a ir anywhere mira esto, como nos tienen trabados aquí entre el market y los botes ya, ya salimos ya bueno, eso creo yo ok, estamos en el train market todo eso se tiene que quitar ahora para que pase el tren espérate mami, espérate mami, espérate mami, estoy tratando de grabar no voy a la raya roja la raya roja que pasa si, tienes que estar atrás porque ahí el tren siempre te atropella si, ahí te atropella de que pasa en la raya roja si, de nada mira la tierra del abuelo viste que parte de España son ustedes? de Mallorca nací en Cuba, vivo en América pero en Estados Unidos pero mi familia es todo el dinero mi padre es todo es todo es todo es todo es todo mira como van recogiendo ya todo ya ahora empiezan a recoger todo supuestamente viene de allá si 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.